Y tenemos alguna de las... Usted se puede poner una tarántula en la boca, ¿verdad? ¿Usted puede poner una tarántula ahí? Eso es lo que dice que va a poner. Tengo que explicar que para hacer estas pruebas hay que estar entrenado. No lo puede hacer nadie en su casa, ni niños ni adultos, por ningún motivo. Mira, se va a meter una tarántula. ¿Dónde la pone? ¿En tu lengua? Está bien vivita. La tarántula tiene unos pelitos especiales. Esto podría irritar la boca, porque tienes como una alergia. Y si mordiera... ...te hincharía tanto la boca que no podría respirar. Si usted sopla una tarántula... Ahí podría morder. Así que lo que voy a hacer... ...voy a poner la tarántula en mi boca y voy a soplar. Repito que hay que estar entrenado para esto. ¿Ready? Hay que estar entrenado. No, nadie puede hacer ni debe de hacer esto. Hay alguien ahí que estaba mostrando al público que está muy asustado. People are very afraid about that. I have to say... Tengo que decir de nuevo que tienen que estar... ¡Ay, ay, ay! ¡Más pruebas con él después de usted, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Cosas insólitas y espectaculares hoy en Sábado Gigante! De nuevo también tenemos a los mejores de los mejores en las etapas finales de... ¡Gigante del mañana! ¡Pas tu rántula! ¡Sí! Nos asegura tiene otra prueba para hacernos temblar. Aquí está Don Brad Byers. ¡El aplauso para él! Mire, le voy a recordar a través de esta radiografía. Pruebas que son realizadas por Brad Byers. Solo pueden ser realizadas por una persona como él. que tiene este entrenamiento. Mire, él detiene poco antes de su cerebro estos clavos, estos picayelos que se colocan, digamos, a través de su nariz. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! Es de un abre carta. That's an opener, ¿verdad? Un abre carta. Esto no lo puede hacer nadie que no esté realmente entrenado. Él no ha de tener problemas de mosquitos ni nada de eso. No. Este es un clavo. Ahora voy a calmar este barrio en mi cara. Dice que va a clavar esta madera a su cara. ¡Ay, ay, ay! Esto no lo puede hacer nadie. ¡Ay, ay, ay, mi hijo! ¡Aplausos para Brad! Oiga, eso sí que estuvo difícil. Está bien, está bien, está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, boy! ¡Ok! ¿That's it? ¿No? No, one more time. Una cosa más todavía. What is that? Un, no me diga, un taladro. ¡No! ¡Un taladro! Este acto es muy difícil. Para mí, cualquier acto es difícil. Para mí, cualquier acto es difícil. Fue difícil para mí aprender, así que tenía que empezar con pre-drillar un hueco. Dice que él lo aprendió primero haciendo un hoyito. ¿Cuántos años está haciendo esto? 27 años. 27 años. Le voy a mostrar que de verdad, al hacer un hoyito aquí. Ah, lo voy a poner en la... ¡Sí! ¡Ok! Lo limpia para que no se infecte. ¡Mire, Sisi! ¡Mire, Sisi! ¡Mire, Sisi! Nadie puede hacer nada ni parecido en su casa. ¿Qué le parece, Sisi? Don Francisco, yo por lo menos no lo haría. ¡Ok! ¡Gran aplauso para Brad Baez! ¡Un gran aplauso para él! ¡Thank you very much! ¡Un gran aplauso para Brad Baez! ¿Qué le pareció, Sisi? ¡Extraordinario, Don Francisco! Lo que le preocupa es si le duele. Oye, le salió hasta un poco de sangre. Yo lo vi aquí. ¿Sangre y todo? Mira, si le miras un poco la nariz aquí, le salió un poco de sangre. ¿Sí? Esto es súper peligroso. ¡Está rojito! Mira, hazle un close-up en la nariz para que vea que había sangre ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué otras cosas insólitas hemos hecho? Mire, un montón de cosas insólitas hemos hecho.